Profe, ¿cómo así que en Teams ahora me pueden bloquear la cámara siendo estudiante? ¿Eso es cierto? Cerebrotes, hola y hola. Este video es muy raro. Una de las nuevas actualizaciones de Teams es que les podemos bloquear la cámara a nuestros estudiantes. Te lo voy a compartir, por eso tengo aquí dos elementos. En uno estoy como computador, como profesor, y en otro estoy como teléfono, como estudiante. Voy a bloquearme la cámara a mí mismo. Es muy sencillo, ponle mucha atención, mira. Este es mi Teams. Este es mi Teams de profesor normal. ¿Listo? Voy a subirme un poquito acá para ver. Perfecto. Quien está pasando la cámara en este momento es mi teléfono, que es mi invitado. Mi invitado es el que está pasando la cámara, entonces yo lo voy a bloquear. Si yo le doy clic acá y le doy tres puntitos, dentro de la llamada no me sale la opción porque él es moderador también. Paso número uno para bloquear la cámara de tus estudiantes. Que no sean moderadores, es decir, que deben ser asistentes. Vamos a ver si es cierto. Entonces, tres puntitos más acciones, opciones de la reunión. En opciones de la reunión venimos y le decimos que ¿quién puede presentar? Solo yo. Solo yo como profesor, como Luis Fernando. Entonces, solo yo. A guardar. Ya cuando hago esa operación, aquí en mostrar participantes me sale el profesor, que es el del computador, y el estudiante, que es el del celular en este momento. Asistente. Fíjate, aquí lo voy a hacer grande. Ahí está. Mira, como asistente. ¿Sí lo ves? Entonces, cuando ya es asistente, miren las tres opciones que me salen nuevas. Deshabilitar micrófono, ya la habíamos visto. Deshabilitar cámara. ¿Cierto? Y en esas, vamos a mirar qué pasa y podemos convertirlo en moderador. Cuando yo le digo deshabilitar cámara, de una vez mi cámara, fíjense, queda deshabilitada. Me la cerró y queda deshabilitada. Miren el icono que sale. Por más que yo esté aquí intentando entrar, no sale. Miren cómo me sale acá. Miren. ¿Sí ven? Acá, que la cámara, por más que quiera hacerlo, no me sale. No tengo cámara. No tengo cámara activa. Debo habilitarla como profesor de nuevo. ¿Cómo la habilito? Entonces, vuelvo aquí, tres puntitos, y permitir cámara. Permitirle la cámara al estudiante. Ellos me siguen viendo. Yo tengo la cámara prendida en este momento. Bien. Miren. Tres puntitos. Frente al nombre. Y permitir cámara. Cuando yo le digo permitir cámara, se le activa de nuevo la opción en su teléfono, en su computador o en donde esté. Permitir cámara. No la prende de inmediato, pero, fíjate de nuevo, la opción ya le sale. Fíjense. Ya le sale. Ahí está la opción. Acá, a este lado. ¿Sí lo ven? Entonces, ya puede volver a encenderla, ¿cierto? Y al volverla a encender, pues, puede volverse a mostrar. Si alguien está molestando, te está sacando la lengua, está molestando tu clase. Entonces, tú simplemente vienes acá, en la llamada de Teams, sea el que sea, lo nombras asistente y en el segundo paso le bloqueas la cámara. Tres puntitos y deshabilitar cámara. Por más que él quiera, no va a poder hacer nada. Por más que él quiera, no puede activarla. ¿Qué puede pasar? Que también necesites deshabilitarle de pronto, en el mejor de los casos, el micrófono, por si hay mucha interferencia o alguna cosa. Es nuevo en Teams. Es un muy buen paso que hicimos. Y aquí en Cerebrote te lo trajimos porque veníamos mirando y muchas de las preguntas de ustedes eran si se pueden deshabilitar la cámara. Sí, sí se puede deshabilitar. Lo que no se puede es prendérsela. No hay todavía esa opción para prendérsela por datos de privacidad. Nadie puede ver a nadie si el otro alguien quiere o no quiere que tú lo veas. En pocas palabras, si yo te quiero ver a ti pero tú no quieres, no hay forma de que yo lo quiera hacer. Yo soy Luis Fernando Botero. Esto es Cerebrote. Estamos en un challenge. Estamos en un reto. Estamos cambiando. Estamos haciendo grandes cosas. Síguenos en Facebook en donde vamos día a día a colocar unos ejercicios durante estos 30 días de junio en donde nos vamos a ir con toda. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto. Ya sabes, deshabilitar cámara en Teams. Chao. Gracias.